hola hola gente que hay como están este hoy como pueden ver ando yo solo dejé a la marea en la casa descansando con un chiquito entonces darles la riqueza que tiene el café acá en la palma donde yo vivo voy a ir a los mejores lugares que los más reconocidos donde mejor venden café y postres y espero que les guste vamos a degustarlo les voy a dar mi opinión sobre sobre ellos y acompáñenme y gente hemos llegado al primer lugar que quería mostrarles es un lugar que me habían hablado mucho me han comentado mucho principalmente los jóvenes de la palma les gusta mucho visitar este lugar por el ambiente que se ve acá adentro este la comida las bebidas los postres son bien de con bien deliciosos entonces vamos a ver qué experiencia llevamos nosotros y ahí les voy comentando como pueden ver se llama a los despistados bueno amigos aquí como pueden ver está el café en grano puesto en el molino con la mezcla que lleva ya listo para para molerlo y ponerlo en el porta filtro en la máquina aquí ven pueden ver la máquina este es una máquina de un solo porta filtro tiene que ser industrial para que el café quede mucho mejor sabe con el tema de la leche para que la leche quede bien cremada tiene que tener 3% de grasa influye mucho también lo que es la manipulación en la barra de vapor de la máquina para que quede bien cremada la leche en este caso el muchachito a parecer no tenía mucha experiencia para hacer el dibujo pero aún así le quedó bien rico el café el sabor del café estaba bien bueno ya como pueden ver aquí está terminado este aquí cuando fui a catarlo se me botó un poquitico y eso es debido a que la cremación de la leche no quedó 100% bien pero aún así el sabor estaba bien bueno como les digo y a la hora de sentarme a tomar el café tuve el placer de tener un salvadoreño palmeño a la palmeña donde me preguntó la típica pregunta que todos saben cómo llegarse aquí a la palma y ya ustedes saben la historia no se las voy a repetir de nuevo pero tuvimos casi una hora hablando y bueno bien chévere el hombre y bueno familia hemos llegado al segundo lugar que visitamos en el día se llama holan café es un lugar bien céntrico acá en la palma que da la par del parque la decoración bien bonita como pueden ver las flores hombre para morar las muchachitas está especial este la música me gustó mucho el ambiente que se vive acá es un lugar que visitó mucho a menudo los postres caballero yo siento que los salvadoreños son maestros en el tema de los postres la repostería son muy buenos y me encantan los postres para tomarlo con un cafecito a las 3 de la tarde especial con respecto al precio familia he visto que es un poco más barato que en san salvador bueno de aquí estamos dándole la otra probadita al café de este lugar porque es bien rico también son bien ricos algo que me pareció bien interesante es que la mezcla del café acá en la palma es bien similar en todos los lugares al parecer usan mucho lo que es Panamara con un poco que son muy buenos los cafés que existen a la tarde por ahí y bien saludos algo que también me llama mucho la atención gente y es algo que yo los felicito mucho es el ambiente de cada lugar la música principalmente a todos los lugares que fui la música es bien agradable es una música tranquila relajante sabe que te hace sentirte y súper bien puedes estar tres horas cuatro o cinco el día entero que sabes que te vas a sentir súper bien he tenido la mala experiencia en algunos lugares aquí y llegar y tienen música reggaetón este barbón y el otro el otro que no sé para otra persona pero para mí principalmente no me gusta no me gusta llegar a un lugar y que esté el tucutún ese sabe a los diez minutos ya tiene dolor de cabeza y en estos lugares todo lo contrario este vi el ambiente es súper súper agradable como les digo la música súper súper buena bien tranquila es lo que lo que hace que uno se enamore del lugar y bueno acá les muestro el tercer y último lugar que visiten el día caballeros yo en todos los lugares pedí capuchino en realidad el café se cata con espresso pero pedí capuchino porque si no iba a quedarme sin dormir por lo menos unos cuatro días y también quería ver lo que era la decoración y eso de todos los lugares del café y me encantó este lugar bien precioso como pueden ver se llama la cafeta creo que es el café más antiguo que tiene acá la palma es bien representativo con el tema del arte las pinturas que pueden observar acá creo que es bien original de acá de la palma es lo que representa la palma de todo el país por un pintor bien famoso que vivió acá mucho tiempo y si visitan la palma se pueden dar cuenta que en todos los lugares en todas las paredes en cualquier lugar van a ver pinturas así similares a ésta y bien 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 bonito a mí me encanta la palma de todo el día y bueno familia para serles honestos de los tres lugares que visité este fue el que más me enamoró con el tema del café bien delicioso bien bien rico este son bien expertos ya me habían comentado que llevaban muchos años ya en lo que era el tema de café acá en la palma y pues si se lo merecen porque bien bien chulo ya está bajando el sol ya casi va a oscurecer ahí los dejo con la hermosa bandera de acá del zapador bien bonita ahí la ven ahí feliz día para todos espero que se encuentren bien todos suscríbanse en familia si no lo han hecho y dejen su like se los agradecería muchísimo